¡Hola a todas! Yo soy María y esto es María Spring Books. En el vídeo de hoy, yo venía con otra intervención, pero como me estoy tomando un café, que lo tengo aquí, estoy un poquito acelerada, creo que me conviene más hacer peores lecturas que mejores lecturas y... sí, ya veis que la parte de detrás está cada vez más vacía, que ya no se ven tantas cajas por ningún sitio y es que la mudanza is happening right now, de hecho right now, o sea, de verdad, en estos momentos estamos a mitad de moda, entonces pues en las próximas semanas pues ya veréis un poquito todo, intentaré grabar algún vídeo allí, lo que pasa es que mejores lecturas está aquí, batalla de favoritos está aquí, menciones también está aquí y evidentemente pues peores lecturas también está aquí. Entonces pues eso, que todavía vais a tardar por lo menos un par de semanitas o algo así en ver la casa nueva, pero bueno, tenía ganas de hacer este vídeo y aunque normalmente solía hacer un vídeo en plan... como tipo book tag, este año he decidido que simplemente voy a coger, de hecho podría coger mi reading journal, voy a coger mi reading journal y vamos a ir uno por uno. Mira que me complico la existencia, tengo aquí mi reading journal, que pronto vais a ver el flip through, porque ya lo tengo prácticamente lleno de cosas, de todo, o sea... y voy a ir mes a mes y os voy a decir pues cuáles han sido esos libros que me han decepcionado un poco, los dejaré por aquí, que creo que es donde hay más hueco para dejar imágenes y pues vamos a ir a ello. Bueno, a ver, es que aquí tengo, no sé si lo veis, vale, tengo una lista con todos los libros que he ido leyendo y las puntuaciones, entonces pues creo que es más fácil que ir luego si no página por página y tatatá, eso ya lo veréis en el flip through. En el mes de enero, buah, es que en el mes de enero le releí, perdón, la selección y encima continué porque no había leído los tres de la selección, o sea, sabía cómo terminaba como esa trilogía y tenía cierta curiosidad porque como ahora con todo el tema de TikTok y demás, es como que había vuelto a renacer la selección, o sea, es como que había vuelto a tener público, pues dije, va, me los voy a releer y ya que estaba, pues continué con la saga y me leí, que todo esto fue un audiolibro, o sea, no los leí yo en físico, leí los siguientes, que eran los de la hija. En su momento me habían encantado, me habían parecido maravillosos, increíbles y los había disfrutado un montón y se me ha quedado en agua de borrajas, o sea, se me quedó fatal. La protagonista de América me pareció súper tonta, las decisiones que toma, es que no me puedo ni creer las decisiones que toma, cómo hace esas, o sea, es que no lo entiendo, no entiendo cómo se comporta de esa manera. Luego todas las idas y venidas, este triángulo, es que yo no soy muy de triángulos amorosos, tienen que estar muy bien hechos para que me gusten, no sé. Y luego ya, la segunda parte, que es la parte de la hija, con su propia selección, y luego encima es que se ve desde el momento en el que aparece el interés amoroso en pantalla, en pantalla de los libros, por así decirlo. Y ves cómo interactúan, dices, es que está claro que de repente me van a meter el plot twist de la vida y va a pasar esto, y me fastidio un montón. No sé si sabéis de qué va la selección, pero básicamente es un futuro distópico en el que los reyes de Estados Unidos, que no se llama Estados Unidos, se llama de otra manera, pues básicamente montan un programa de televisión para buscarle mujer a su hijo. Y el segundo, o sea, la segunda trilogía esta, bueno no es trilogía, es biología, va de la nieta de los reyes, que le buscan marido en televisión, en plan como un GH, o sea, un gran hermano, pero de buscar pareja, pues más o menos. En sí, la premisa es como guay, pero es que los protagonistas no se comportan de una manera a la que yo ahora mismo estoy de acuerdo, la verdad. O sea, que empezamos bien. Fue un poco decepcionante porque yo tenía muy buen recuerdo de esos libros y me he encontrado con una historia que no me gusta. O sea, que si no hubiera sido porque me la estaba leyendo en audiolibro. En fin. Luego, en el mes de febrero, está la novia gitana. Yo lo siento mucho, pero la novia gitana, no creo que vaya a continuar con la saga más que nada porque me han dicho que luego ya las siguientes partes se meten en temas un poquito más turbios que involucran a niños y eso no me hace nada de gracia. Pero básicamente yo a este libro no le puse muy buena nota porque la protagonista me caía fatal. O sea, hacía unas cosas que no tenían ni pies ni cabeza. Era como, ¿cómo puedes ser policía? Y luego, pues, creo que era como que se dejaba puertas abiertas, como que le entraban a casa y no se enteraba, cosas así. Entonces, no sé, no me terminó de gustar. Os voy a leer, ¿dónde está? Lo que ponía. Lo que puse yo en mi rey en journal, ¿vale? Fue fatal, protagonista poco creíble, situaciones rarísimas y nada sorprendente. Varias escenas asquerosas y una subtrama que se debería venir a la leo. Ah, contra, vale, sí. Hay una subtrama, es que ahora me acabo de acordar, que tiene que ver con la vida personal de la protagonista, que fue como... ¡Qué conveniente es todo! Porque luego sé, porque he estado mirando cosas, pues porque no decía... O sea, yo pensaba, no sé si continuar o no o qué. No voy a continuar, primero, por la subtrama esta de los niños, ¿vale? A ver, no es subtrama, es como la trama de los niños, ¿vale? De esa palabra que empieza por P. Vale, no quiero decirla ahí porque, en fin. Y... Y luego encima es como que todo se relacionaba con ella, además es una cosa muy rara. No me hizo mucha gracia. O sea, lo que era el tema del asesinato como tal, está bien, pero luego como al final es una trilogía y hay un hilo que une la trilogía entera... Vale. Pues eso, mimi. Y luego, que los siguientes libros ya vayan a hablar de cosas relacionadas con niños, pues no me hacía gracia. Así que no creo que la continúe. Más que decepcionante ha sido que no me gustó. Y ya está. Todo esto para decir eso. Continúo leyendo así un poquito pues cosas, ¿vale? Vale, tengo un par de libros de María Martínez, que es que es más que decepcionante, es que soy muy cabezona y yo sigo intentando leer a María Martínez cuando sé que no me gusta. Y es que me leí la biología esta de los coreanos, que es yo, tú y un quizás y tú y yo y un tal vez. Yo, tú y un quizás, tú y yo y un tal vez. Exacto. Que es que no es tan mal, ¿vale? Pero es que estas tramas que los culpables son los padres, porque es que al final tú veías que ellos dos estaban como ok, todo guay. Pero se metía mucho el tema de los padres y es como, vamos a ver, que estamos ya en un mundo un poco avanzado y nuestros padres no controlan nuestras relaciones. Entonces, se me hacía muy pesado. Y en un libro vale, pero en los dos es como que seguía un patrón. A ver, es que María Martínez siempre sigue un patrón muy similar en cuanto a sus novelas. En plan, es como que siempre empiezan de una manera, luego siempre tenemos pues esa trama de todo parece que va muy guay, tal vez que luego viene cierto conflicto y luego ya viene el final. Pues es que siempre sigue el mismo tipo de estructura y siempre pasan las mismas cosas que hacen el mismo orden, ¿no? Entonces, ya llega un punto que me cansa. Entonces yo creo que muy mal tienen que irme las lecturas para que yo vuelva a leer un libro de María Martínez. La verdad, yo creo que no he casado con ella, me han pasado lo mismo con Alice Kellen. Encima, no sé si estáis por TikTok, pero últimamente por TikTok no paran de salirme vídeos de experiencias y story times de gente que ha tenido con Alice Kellen. Y es como, menos mal que no soy su fan. Pero bueno, todavía seguimos en marzo y otro libro que tampoco me hizo mucha gracia fue El ciclo del eterno emperador. Pero este libro no me gustó porque te estaban ya desde el principio mostrando dos historias paralelas que tú sabes desde un principio que están conectadas. Y tú te imaginas la manera en la que están conectadas y luego te lo meten como si fuera un plot twist del copetín y nada que ver. ¿Por qué es que no? Entonces pues es como, bueno, pues ok. Porque el ciclo del eterno emperador va de un mundo de magia en el que hay como un emperador que cuando se muere se reencarna en unos niños que nacen. Entonces es como que cada vez que el emperador muere pues un niño nace y entonces es como que se reencarna y aunque no tiene los recuerdos de los emperadores anteriores es como que saben que puede gobernar. Vale, entonces es como que siempre es como el mismo emperador pero tiene que aprender otra vez desde cero, no sé, cosas raras. El caso es que la trama, o sea, la idea estaba muy guay porque al final es como tenemos un emperador que sabemos que va a volver una y otra vez y luego tenemos una historia de dos chicos que son historias completamente paralelas que no sabes muy bien que está pasando y que sabes que se van a enlazar. Y en fin, raro. Creo que la idea estaba bien pero no ha estado muy bien llevado, la verdad. También os digo que mis peores lecturas por lo general han sido a principios de año porque luego yo creo que a partir de julio-agosto que fue cuando empecé a decir voy a disfrutar más de la lectura, creo que casi todos los libros han sido de tres estrellas para arriba. Que bueno, estoy mirando, por ejemplo, abril, fueron lecturazas, o sea, increíble, todo cuatro y cinco estrellas, maravilloso. En mayo, pues, Angel Fall no llegó a ser decepción así que no voy a decir que fue una decepción, de hecho quiero continuar con la trilogía y me la escucharé en audiolibro. Y pasamos a junio, que en junio leí un montón, y en junio, bueno, en junio leí el que fue peor libro del año y un DNF en toda regla, o sea, un libro que no termine, que es Twisted Love de Anna Huang. Yo lo intenté porque además tenía mucho hype porque el segundo, si no me equivoco, era de una princesa y su guardaespaldas, en plan, no os habéis visto esta película de Katie Holmes, que es una chica que va a la universidad y al final pues me dice que va enamorando de su guardaespaldas, tal. Me esperaba algo así en el segundo libro, pero es que en el primero tenemos a una chica que básicamente su hermano, que es un hermano protector, toca marices, le dice a su mejor amigo, mientras yo me voy de, no sé si es Erasmus o que se iba, no, yo creo que se iba como para hacer voluntariado en no sé dónde, y le dice a su mejor amigo, que está metido en cosas de mafia, cuida de mi hermana y como que al final se acaban enamorando, pero es que el chico era tontísimo del bote. La chica no tenía ni pies ni cabeza como se comportaba, luego de repente es como se llevan conociendo toda la vida, pero se tratan como si fueran extraños, que es como, no, no me cuadra lo que estoy leyendo aquí. Entonces, no sé, no me dio mucha gracia y para mí este libro fue, y eso que lo estaba escuchando en audiolibro, ¿vale? Que quede claro que yo por lo general cuando me pongo un audiolibro, si no me gusta o hay alguna parte que me aburre, es como que desconecto y luego conecto y no pasa nada, pero es que este libro es que me estaba dando tanto cringe, que tuve que parar, porque además es que estaba en mitad de un viaje de ir de mi casa al trabajo, tuve que parar, cambiar de audiolibro y decir, a tomar por saco, yo no sigo leyendo esta caca. O sea, ese fue el nivel de yo escuchando Twisted Love, o sea, no, no creo que pueda. Encima, me hice, a propósito, un spoiler de un libro que es como que todo el mundo lo decía súper icónico y digo, pero ¿qué me estás contando? O sea, para vosotros este libro es icónico, creo que es el tercero. Twisted Hate creo que es, no lo sé. No lo entiendo, no lo comparto y no creo que voy a leer más libros de este estilo. Quería leerme estos del parque de atracciones o Threshold Conditions, creo que se llaman en inglés, que creo que lo están traduciendo, pero es que me da tanto miedo porque todo el mundo los pone como al mismo nivel que digo, ya veréis lo que voy a encontrar yo aquí. También es cierto que todas las cosas que tienen como cosas de mafia de por medio no me suelen gustar. O sea, muy bueno tiene que ser un libro de mafia para que yo lo pueda disfrutar. También os lo digo. Luego aquí a ver si estoy viendo pues algún 3, algún 2, algunos sin rating porque los mangas intento no ponerles rating. Y creo, sinceramente, que no hay mucho más... Ah, sí, sí que hay una decepción muy chunga. A ver, no es que fuera una decepción muy chunga, pero cuando leí lecciones de química se me quedó fríísimo todo. O sea, era un libro que tenía todo el potencial de gustarme porque al final es como una crítica feminista donde pues estamos a los años creo que 50, 60 o algo así, tenemos una chica que es química y que todo el mundo siempre la hace de menos, que nunca le dan proyectos buenos, ni tesis ni nada. Y al final como ella se queda embarazada y justo pues su marido, no sé si su marido o su novio o su pareja fallece entonces tiene que ser madre soltera pues para intentar buscar dinero de donde no lo haya pues acepta cualquier trabajo y entonces termina trabajando en un programa de televisión de cocina. Y entonces pues es como que ella poco a poco intenta meter cosas de química en ese programa de cocina. Lo que pasa es que es tan pedante, tan impertinente y tan egocéntrica que es que es como, no puedo. O sea, yo es que tengo la creencia, igual es, no sé, es como cada persona es un mundo pero si a ti te contratan para hacer un trabajo, tú tienes que hacer ese trabajo. No tienes que decir pues hago lo que me sale del moño porque entonces al final te acaban echando. Que luego al final evidentemente pues la cosa sale bien y tal y cual, pero esas cosas me ponen muy nerviosa. Entonces pues bueno, fue un poco decepcionante porque yo esperaba que fuera a ser un libro que me fuera a encantar, que me fuera a flipar y que yo fuera a estar enamoradísima de este personaje y al final pues acabó siendo un poco fail, la verdad. O sea, entiendo por qué este libro gusta tanto. De hecho, tengo ganas de verla, creo que es una película, no sé si es una película o serie. Tengo ganas de verla para ver si es que a lo mejor yo lo había enfocado de una manera diferente y viendo pues la actuación de, creo que es Brie Larson, viendo la actuación de la actriz y tal, a ver si igual me gusta más, pero en el libro se me quedó todo un poco frío, la verdad. Pero es que mirando... Bueno, a ver, mirando también se podría decir que Desaparición para Expertos, el segundo libro de Asesinato para Principiantes, fue un poco despeccionante pero porque se desinfló un poco la historia. Ahora que me estoy leyendo el tercero, a mi gusto, está volviendo a inflarse. O sea, me gusta mucho cómo se está desmadrando todo en el tercer libro y cómo se está montando otra cosa que es como... De hecho, le dije a mi amiga María, es que claro, el problema es que en el tercero, ya no os estoy hablando del segundo, pero os estoy hablando del tercero de Venganza para Víctimas, hay un punto, ¿vale? Que yo además me quedé justo en el momento en el que te dicen, vale, hay una persona que está haciendo unas cosas y es esta persona. Y yo justo me había quedado ahí y como me había puesto otros libros, pues lo dejé justo en ese punto. Le dije a mi amiga María, yo creo que va a pasar esto. Y es que me encanta porque, a ver, por una parte me jode, porque todo el mundo cuando te dice, pues es que en este libro la protagonista no actúa tal no sé qué o hace una cosa que no le pega o tal no sé qué, claro, en mi cabeza empieza a dar vueltas. Me encanta cuando acierto, o sea, es que me encanta cuando acierto. Pero bueno, el caso... Y perdón que me muero. El caso que es como que el primero estaba muy aquí, el segundo baja un poco, entonces se desinfla un poco la historia, pero está volviendo a crecer. Entonces, yo feliz de la vida porque no llega a ser decepción, porque entiendo que todo lo que está pasando en el segundo libro tiene que ver con el tercero, porque al final sigue siendo la misma protagonista, son cosas que están... No están relacionadas del todo, pero están medio relacionadas. Entonces, pues, como que se va uniendo todo poco a poco y lo que me había decepcionado el segundo, ahora está volviendo a ganar. Y yo diría que no ha habido más libros... Es que, a ver, por ejemplo, en diciembre, noviembre... Octubre, septiembre... En septiembre leí los Jardines de la Luna. ¿En septiembre fue? Sí, porque octubre fue el mes del Dark Academia. Pues en octubre terminé de leer los Jardines de la Luna. Y sinceramente, es que no puedo decir si fue decepción, si no me gustó, si me gustó, porque no tengo ni idea. Sé que no me voy a continuar con la saga, ya lo he decidido, porque es que no entiendo lo que pasa. Al menos ahora no voy a continuar con la saga. A lo mejor en unos años me animo y me pillan en otro momento y lo entiendo de otra manera, pero es que ahora mismo tú me preguntas de Ikeba en los Jardines de la Luna, y yo te digo, de gente que lucha, de un tío que se llama Norman de Rey, que es como súper poderoso y poco más. ¿Sabéis? Entonces es que es como que no me termino de enterar yo de las cosas. Así que no puedo decir ni que sea decepción, ni que sea un libro que no me ha gustado, porque es que no sabría explicaros. Pero es que fuera de eso, yo diría que no ha habido... Y a ver, Las Doncellas de Alex Mitchell y les... No es que no me gustara, lo que pasa es que leo La Paciente Silenciosa, perdón, que es un librazo que está súper bien y que me encantó, y claro, luego hayas a Las Doncellas que es como... Se nota que quieres seguir como en ese mismo punto, pero no hay nada que llegue al mismo nivel. Y de hecho, cuando ya lees varios libros similares, pues llega a un punto en el que ya te imaginas un poco lo que pasa. Entonces, pues... Es eso, no es nada sorprendente. Así como La Paciente Silenciosa sí que es sorprendente, Las Doncellas se quedan un poco como... En lo normal. Entonces es como, es un libro entretenido, me gustó mucho la ambientación, me gustó mucho todo lo que pasa, y me gustó la manera en la que se resuelve todo, o sea, me parece guay, pero no es un libro sorprendente, tampoco es decepcionante, simplemente es como que se quedó ahí. Y... Yo diría que ya nada más. Porque es que estoy viendo, pues, algunos con tres estrellas, pero vamos, pobre diablo y mala fama, les pongo tres estrellas más que nada, porque me abruma mucho tanta cosa, pero me gustan, y no me han decepcionado, o sea, tengo unas ganas de que sea marzo para leer la tercera parte, que es que no lo sabéis. Es eso. Yo es que en mis calificaciones, de hecho este año ya lo habéis visto, que quiero hacerlo con el método copail, porque creo que a veces, yo por ejemplo, no me parece justo ponerle a pobre diablo a tres estrellas, cuando a... Tú y yo y un tal B de María Martínez también tiene tres estrellas, y nada que ver, o sea, pobre diablo lo pondría 50 veces más arriba que el de María Martínez. Entonces, por eso quiero ahora hacer lo del copail este, ¿sabes? Para ponerles ciertas... Ponerles una calificación como más... No voy a decir objetiva, porque al final todas estas cosas siempre son subjetivas, pero voy a intentar que sea algo un poco más objetivo, ¿no? Entonces, pues, básicamente es eso. Este año he tenido mucha suerte porque de los 115 libros que he leído o algo así, juraría que eran 115. Sí, 115. Es que de los 115 libros que he leído muy pocos han sido que no me hayan gustado o que hayan tenido baja calificación. O sea, si hacemos un contaje total, una estrella solamente ha tenido un libro, dos estrellas han tenido seis, tres estrellas ya más, pero que de 115 libros, siete libros, hayan tenido menos de tres estrellas, me parece una cosa increíble. O sea, me siento muy afortunada de haber tenido tantas buenas lecturas porque es como... guay. Entonces, creo que estoy eligiendo bien. Creo que el empezar a dejar de confiar tanto en las redes sociales ha hecho que este video sea tan corto porque he tenido muy buenas lecturas, he tenido lecturas muy chulas. Ha habido lecturas que no han sido tan memorables, pero no han sido malas. Entonces, yo creo que no está guay. Y... Y ya está. No tengo muy claro cómo voy a organizar todos estos videos, ¿vale? pero creo que lo guay es que la semana que viene tengáis mejores lecturas y batalla de favoritos. Y... Hoy será domingo, que realmente no es domingo, pero... Y así, pues ya sabéis que la semana que viene me tocan los mejores videos de todos que son los favoritos. ¡Ay! Y ya está. Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad es que me ha quedado un video súper corto y me alegro de que haya salido tan corto porque no ha habido tantas peores lecturas ni decepciones y eso es lo que mola. Me estoy repitiendo pero es que estoy muy contenta con las lecturas que tengo. También estoy muy contenta de ver que ya esto cada vez está más vacío y no está atestado de 50 millones de libros ni de cajas. Y... Y nada. Que espero que el video del año que viene de peores lecturas del 2024 sea más corto todavía. Ojalá. De hecho, ojalá no tuviera que hacer nunca un video de peores lecturas o decepciones. Pero yo sé que aquí a todo el mundo nos gusta la chicha. Entonces, pues... Así va todo. Y ya está. No tengo mucho más que decir y nos vemos la semana que viene con los mejores videos del año. El de mejores lecturas, el de batalla de favoritos. Evidentemente. En fin. Que me voy. Que parece que estoy agrafando el video a propósito. Adiós. 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 Adiós.